Chelito de Castro El acordeón del futuro Hace tiempo conocí a la mujer que me enamoró Hace tiempo comprendí en sus labios lo que es el amor Hace tiempo que me enamoré y mi amor entregué a esa bella mujer Con el tiempo he llegado a saber, hoy he podido ver lo lindo que es querer Mil cadenas se opusieron a nuestro amor Mi cariño fue cual barco en alta mar Que azotado por tormentas no náufragó Resistió toda la furia del vendaval Y es por eso morenita lo sabes bien Que te quiero y cada día te querré más Que es muy cierto que no puedo vivir sin ti Que te quiero con delirio y con frenesí Y que vives todo el tiempo dentro de mí Y es por eso que por ti mi amor A tu ventana mi canción canté Porque hace tiempo que te quiero yo Y con el tiempo más te de querer Hace tiempo que me enamoré y mi amor entregué a esa bella mujer Hace tiempo que me enamoré y mi amor entregué a esa bella mujer Carlos Salcedo y Juan Guillermo Lóra Siempre unidos Y con el tiempo más te de querer Que bonito el mundo es hoy Que completa es mi felicidad Y contento siempre estoy Porque tú a mi lado siempre estás Hace tiempo que te conocí Y desde que te vi de ti me enamoré En tus brazos fue donde aprendí Tú me enseñaste a mí lo lindo que es querer Si nunca me diste tiempo para dudar De lo puro y de lo bello que fue tu amor Si tan solo tuve tiempo para elogiar Con canciones todo aquello que nos unió Y es por eso morenita lo sabes bien Que te quiero y cada día te querré más Que es muy cierto que no puedo vivir sin ti Que te quiero con delirio y con frenesí Y que vives todo el tiempo dentro de mí Y es por eso que por ti mi amor A tu ventana mi canción canté Porque hace tiempo que te quiero yo Y con el tiempo más te dé querer Hace tiempo que me enamoré Y mi amor entregué a esa bella mujer Hace tiempo que me enamoré Y mi amor entregué a esa bella mujer Hace tiempo que me enamoré Y mi amor entregué a esa bella mujer Hace tiempo que me enamoré Y mi amor entregué a esa bella mujer